En el mundo en que nací, crecí No hubo nunca un abrazo ni amor Todo estaba oscuro, no podía ver Y me perdí En mi camino vi mucho dolor Y vi que esperanza no hay para mí Hasta que un día escuché hablar de ti Me levanté Yo quiero volar, estar cerca a ti No quiero caer ni defraudar tu amor por mí Yo quiero cantar siempre para ti Sueñar por el mundo contando Tu milagro en mí Llegué a tu casa y todo cambió Por primera vez alguien me escuchó La familia que siempre sueño encontrar Al fin llegué Yo quiero volar, estar cerca a ti No quiero caer ni defraudar tu amor por mí Yo quiero cantar siempre para ti Sueñar por el mundo contando Tu milagro en mí Oh Señor No quiero caer ni defraudar tu amor por mí Yo quiero volar, estar cerca a ti No quiero caer ni defraudar tu amor por mí Yo quiero cantar siempre para ti Sueñar por el mundo contando Tu milagro en mí Tu milagro en mí Tu milagro en mí No quiero caer ni defraudar tu amor por mí Gracias por ver el video